Una pequeña baja, pero tiene una tendencia en lo que va del año. Si uno mira una tendencia de más largo plazo, desde el principio del año, un aumento del 2,5% aproximadamente. Entonces, esa creo que es la tendencia que tenemos que mirar en general, porque diariamente hay variaciones que en general dependen de demandas puntuales de algunos clientes o cosas como esa, o alguna información que se va generando. Yo creo que el Banco Central lo que está haciendo básicamente es trabajando para evitar picos de aumentos del dólar, de tal manera que de alguna manera podamos mantener la estabilidad monetaria que se ha logrado con mucho esfuerzo. Entonces, el Banco Central ha tomado medidas indicando que está interviniendo. De hecho, ha aumentado sus niveles de intervención interviniendo el mes pasado en montos aproximados de casi 20 millones de dólares por día. No, no, eso es una decisión que el Banco Central toma a medida que van viendo variaciones en el mercado cambiario solamente y, de hecho, justamente tienen más incidencia cuando no se tiene información al respecto, porque si no los agentes se anticipan y tratan de tener ganancias a partir de ello. Entonces, estas son informaciones que normalmente el Banco Central no publica y de hecho espera que los agentes no lo sepan. Sí, sí, son ofertas diarias, así mismo. Y en general lo que ellos hacen es tratan de compensar el exceso de demanda. Entonces, están mirando cómo se comporta el mercado, cuáles son las demandas que van teniendo los diferentes agentes económicos, los diferentes bancos y también mirando un poco el comportamiento del régimen internacional. O sea, todas esas cosas en su conjunto están mirando. La tendencia es a una pequeña suba del dólar, del más o menos 2,5% en lo que va del año, pero que en principio eso no debería de afectar las metas de inflación tampoco. Son varios, ¿verdad? Una de las cosas que se ve es una decisión del gobierno americano de aumentar las tasas de interés. Entonces, ante aumentos que se tuvieron de las tasas de interés, hay una tendencia a que haya una salida de capitales, por lo cual se fortalece el ingreso de dólares hacia Estados Unidos, por un lado. Adicionalmente tuvimos situaciones de estrés a nivel regional, con el caso argentino, el caso brasileño. Entonces, estas cosas hacen que también afecte localmente. Y el Banco Central se acomoda a esas circunstancias, permitiendo de cierta manera una depreciación, pero evitando los picos especulativos.